Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla, Obispo de San Sebastián Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia Y entramos hoy en un apartado nuevo, en concreto en un artículo, artículo tercero, que tiene como título La Iglesia, Madre y Educadora Este es un artículo que se une a los anteriores, hablando de la salvación Se había hablado de tres artículos, primero la ley moral Segundo, gracia y justificación Tercero, Iglesia, Madre y Educadora Vamos poco a poco dentro de la parte Dentro de la parte de la vida en Cristo, de la moral, desarrollando conceptos Antes de entrar, que posteriormente lo haremos, en los mandamientos de la Madre Iglesia y en los mandamientos de Dios En estos conceptos previos, hablando de la salvación de Dios, hemos hablado primero de la ley moral Segundo, de la gracia y la justificación Y ahora tercero, de la Iglesia, Madre y Educadora El punto es a partir del 2030 Hemos saltado unos puntos que son de resumen Como acostumbramos a hacer, porque los puntos de resumen ya los damos por comentados Desde el momento en que el capítulo lo hemos desarrollado ampliamente Sería demasiado reiterativo volver a comentar el resumen que ya está comentado El punto 2030, por lo tanto El cristiano realiza su vocación en la Iglesia en comunión con todos los bautizados De la Iglesia recibe la palabra de Dios Que contiene las enseñanzas de la ley de Cristo De la Iglesia recibe la gracia de los sacramentos que le sostienen en el camino De la Iglesia aprende el ejemplo de la santidad Reconoce en la bienaventurada Virgen María la figura y la fuente de esa santidad La disciernen el testimonio auténtico de los que viven La descubre en la tradición espiritual y en la larga historia de los santos Que la han precedido y que la liturgia celebra a lo largo del santoral Bueno, como veis, un punto introductorio Sobre esa vocación del cristiano A descubrir, a seguir a Jesucristo en el seno de la Iglesia La primera frase, ¿no? Que dice este punto 2030 Dice, el cristiano realiza su vocación en la Iglesia En comunión con todos los bautizados Permitidme que subraye este aspecto de comunión Es un término muy cristiano, muy específico nuestro El término de comunión Quizás hoy en día estamos en un momento cultural En el que no se lleva a la comunión Más bien se lleva a lo contrario Parece que la cultura actual subraya que el hombre es autónomo Es autosuficiente Dice un sabio refrán Que el que se tiene a sí mismo por maestro Tiene un tonto por discípulo Sin embargo, a pesar de lo obvio de esta sentencia Tenemos que reconocer que la tendencia cultural Contemporánea Camina por otros derroteros muy distintos En la mentalidad predominante En nuestros días Los valores en alza son la autorrealización La autodeterminación La espontaneidad Etcétera, etcétera Es decir, todo aquello que suponga Sacudirse cualquier tipo de tutela O apadrinamiento Que es mal visto Y es juzgado con recelo y bajo sospecha Como si te tratasen como a un niño Sobre tener tutelas O apadrinamientos El ideal moral máximo Que se propone en esta cultura actual nuestra Es esa de Sé tú mismo Tú mismo Tú autorrealízate Insistiendo en que el dirigismo Que alguien te dirija desde fuera Anula y frustra Tus propias potencialidades Recuerdo una película Que yo creo que algunos también habréis visto Una película que haya por el año 1986 Tuvo gran difusión El club de los poetas muertos Que es uno de los máximos exponentes De esa tendencia a la que nos referimos A la que me refiero La espontaneidad contrapuesta Al dominio propio La rebeldía La rebeldía Confrontada con la prudencia La autoestima Entendida como algo contrario A la autocrítica La irreflexión Frente a la sinceridad En una película que yo creo Que se difundió ingenuamente Y que hizo daño En esta concepción De cómo el hombre es educado El lema de la película Era carpe diem Es decir Tú aprovecha Vive el momento presente Frente a la perseverancia Frente a la constancia Frente a la importancia De educar nuestras tendencias Nuestros impulsos Carpe diem Déjate llevar Tú vive el momento presente Y déjate llevar Por tus impulsos Se esconde detrás de esto Pues una ingenua concepción De la naturaleza humana El hombre tendría en sí mismo Todo aquello Que necesita para su plenitud Y la realización del hombre Conseguiría Se conseguiría Pues bueno Buceando nuestro interior Y desarrollando esas capacidades Que tienes tú Como que si madurar Sería no recibir nada Desde fuera Sino sencillamente Descubrir lo que tienes Dentro de ti Y desarrollarlo Pero nada que tú recibas Influjos de fuera Tú sé tú mismo Y digo que es una concepción ingenua Y con una gran falta de realismo Ya que por una parte Es necesario recordar Que los talentos personales No se desarrollan Sin un estímulo exterior En nosotros De hecho todos Tenemos la experiencia De que es más importante Y definitivo El punto de referencia Desde el que se desarrolla Una persona Que sus cualidades personales De partida Por muchas cualidades Que una persona tenga Por muchos talentos Que tenga Como no tenga puntos De referencia Desde fuera Que le eduquen Que le animen Que nada Es como si no tuviese talentos Sin embargo una persona Aunque no tenga Muchas cualidades Pero si en su entorno Tiene Pues unos puntos De referencia Muy motivantes Crecerá Y madurará mucho Bueno Por lo tanto Hay que añadir Además Un punto Pues la visión De la fe El conocimiento Que nos da la fe Por el que sabemos Que hemos sido creados A imagen y semejanza De Dios Que llevamos Su huella Impresa En nosotros Y sabemos Por la fe Que no podemos Alcanzar La plenitud Sin el auxilio De la gracia Sin la redención De Jesucristo Entre otras cosas Porque hay que partir De un dato objetivo Que es la huella Del pecado original Y la huella De nuestros pecados Personales Que cargamos Con ella Por lo tanto Creemos firmemente Que el ideal Moral del hombre No es el hombre Autónomo Sino el hombre Comunión El hombre En comunión Aquel que entiende Que debe de encontrar Su plenitud En la comunión Con Cristo Y con sus hermanos Puede parecer Una paradoja Pero Este es el ideal cristiano Encontrarse a sí mismo Fuera de uno mismo Con los demás Realizarse A través del olvido propio Esto lo dijo el Señor En el Evangelio El que quiera encontrar Su vida La perderá Pero el que pierda Su vida por mí La encontrará Es decir Si tú quieres Realizarte a ti mismo Tienes que salir De ti mismo Y en la comunión Con los demás Madurarás Pero no tú Contigo mismo Con tu Con tu autonomía Sencillamente Buscando en ti mismo Tu realización El hombre maduro No es aquel Que no necesita dirección Sino aquel Que es movido Por el Espíritu Santo Por contrario El inmaduro Es aquel Que es arrastrado Por sus pasiones Además Se quiere decir Que la diferencia No está entre Ser autónomo O ser esclavo O ser un sometido Sino entre Ser movido Por el Espíritu Santo O ser arrastrado Por nuestras pasiones Esa es la clave Esa es la opción O somos movidos Por el Espíritu Santo En la conjunción Entre nuestro querer Y nuestro entender libre O de lo contrario Somos arrastrados Por unas pasiones Que se nos imponen Despóticamente Por lo tanto Aquí La insistencia primera Es en la importancia De la comunión Y en que Seamos capaces De purificar Pues Esa tendencia Pues Ruturista Que tenemos todos Dentro de nosotros De la autorrealización De Pretender Realizarnos Al margen Al margen De nuestra comunión Con Dios Al margen De la comunión Con la iglesia Al margen De la comunión Con nuestros hermanos Tenemos que purificar eso El Espíritu Santo Está actuando En nuestra vida Y lo hace A través De mediaciones Humanas Que importante Es que entendamos Que estamos llamados A vivir En comunión Con Cristo Y con su iglesia Y que regalo Tan grande Es el carisma De la dirección espiritual El don de consejo De los cuales Vamos a hablar ahora El Espíritu Santo Suscita carismas Pero a través De los otros Los recibimos Generalmente Es decir En resumen Insisto En esta primera Frase De este punto 2030 Que el cristiano Realiza su vocación En comunión Con todos Los bautizados En comunión Solamente Así puede realizarla De otra manera Cuando alguien Busca su autorrealización Es cuando no llega A realizar Su vocación Su autorrealización Al margen De las mediaciones Que Dios Ha puesto A su alrededor La Santísima Trinidad Dios es comunión Es una comunión Intratrinitaria También nosotros Que somos imagen Y semejanza De Dios De esa familia Trinitaria También nosotros Estamos llamados A vivir en comunión En comunión Con Dios En comunión Con nuestros hermanos En comunión Con la iglesia Esta es La vocación De Dios Reflejo De ese misterio Trinitario Tenemos un momento De reflexión Y continuamos Enseguida Con nuestros hermanos De los hermanos En comunión De los hermanos En comunión En comunión De las familias Feliz Salmos, Feliz Tentos, tuyos deus, carne de tus brazos, servitud en un. Feliz Salmos, 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 Feliz Sal Continuamos en este programa del Catecismo de la Iglesia Católica comentando el punto 2030 en el que se nos recuerda que estamos llamados a desarrollar la vocación nuestra vocación en comunión en comunión con nuestros hermanos en el seno de la Iglesia bueno, dice la siguiente frase de la Iglesia recibe la palabra de Dios que contiene las enseñanzas de la ley de Cristo y aquí se nos da un texto Galatas 6, 2 dice así hermanos aun cuando alguno incurra en alguna falta vosotros los espirituales corregidle con espíritu de mansedumbre y cuídate de ti mismo pues también tú puedes ser tentado ayudaos mutuamente a llevar vuestras cargas y cumplid así la ley de Cristo un texto pues de San Pablo a los Galatas que subraya mucho el hecho de que Dios nos ha puesto en su providencia ha pensado en los unos para los otros los débiles o los fuertes deben de llevar las cargas de los débiles y Dios en su providencia se encarga de poner cerca de nosotros ¿no? alguien que sea instrumento suyo pues para tantas cosas ¿no? para iluminarnos para corregirnos para reprendernos para exhortarnos para animarnos la palabra de Dios la palabra de Dios tiene esa esa vocación tiene esa finalidad dice de la iglesia recibe la palabra de Dios que contiene las enseñanzas de Cristo y aquí y aquí por lo tanto una primera forma de vivir en comunión a través de la palabra de Dios a través de la palabra de Dios que a su vez la palabra de Dios nos dice que tenemos que ayudarnos unos a otros y corregirnos mutuamente y practicar el don de consejo y practicar la corrección fraterna porque es así es decir esto forma parte ¿no? de ese designio de Dios de que seamos una familia luego fíjate frente a ese ideal al cual yo quería denunciar antes cuando he hablado del ideal del hombre autónomo soberbio que él pretende realizarse sin recibir nada desde fuera yo solo déjame a mí mismo bueno pues frente a eso aquí ya se nos ponen se nos ponen dos dos ideales o mejor dos ayudas dos misericordias de Dios en este primer momento son más todavía ¿no? pero en esta primera frase se nos ofrecen dos misericordias la primera es la palabra de Dios mismo lámpara es tu palabra para mis pasos luce mi sendero el hombre no puede comprender el sentido de la existencia si no es por la palabra de Dios la palabra de Dios da una clave de interpretación a la existencia muchas personas dicen bueno si yo hablo con Dios pero él no me responde y yo como como sé lo que Dios me dice bueno lee la palabra de Dios ahí tienes en concreto una guía y una respuesta concreta o de qué manera pensabas pues de que te iba a hablar Dios ahí por lo tanto una guía muy concreta en la que Dios me ilumina mis pasos para que viva en comunión en comunión con Dios y decía que hace dos misericordias no esa es la primera y la segunda esa referencia que hace la palabra de Dios que a su vez nos llama a que vivamos en comunión entre nosotros ayudaos unos a otros entended que la presencia de unos junto a otros es providencial yo os he puesto a unos junto a otros así de claro además yo suelo suelo comentar un poco en plan de bueno pues en plan de broma pero totalmente cierto que todo lo del prójimo se aprovecha en nuestra vida sirve de provecho sus virtudes y sus defectos sus virtudes está claro porque aprendemos muchísimas cosas buenas de las personas que están junto a nosotros pero también sus defectos forman parte del plan de Dios para que uno bueno pues se pula y para que uno tenga un vencimiento de sí mismo y para que ponga en práctica aquello de sufrir con paciencia los defectos del prójimo luego no solo las virtudes de los que están alrededor nuestro también sus defectos se acaban integrando en una especie de plan de Dios que nos purifica que nos purifica que nos va puliendo eso también ocurre en el matrimonio que las virtudes y los defectos de tu cónyuge pues forman parte del plan de Dios para que te santifiques y con las amistades y con todo va ocurriendo en nuestra vida y con esta relación en el seno de la iglesia con las personas que nos rodean por tanto dos grandes misericordias que Dios nos ofrece la palabra de Dios para que salgamos de nuestro aislamiento en cómo comprender la existencia Dios te dice en la palabra de Dios te da luz y sentido como ocurrió con el Señor con aquellos dos discípulos de Maús que iban huyendo de Jerusalén no entendían nada de lo que había ocurrido estaban totalmente desorientados y Jesús se pone a su camino y les va iluminando y les va haciendo entender que lo que había ocurrido en Jerusalén aquellos días no carecía de sentido que estaba en las escrituras profetizado por tanto la palabra de Dios para nosotros es básica para salir del aislamiento de quien no entiende nada y entender que todo es providencial y en segundo lugar como decía la segunda gran misericordia es confiar hacer un acto de confianza en que Dios me ha puesto en un entorno y que en ese entorno yo estoy recibiendo de él tantas ayudas y tantas inspiraciones suyas pues para poder caminar rectamente de personas que me iluminan que me corrigen que me exhortan que me animan recibir aprender también acercarnos a ese ambiente de la iglesia en el que recibimos la luz de Cristo a través del prójimo sigo un poco más adelante y dice de la iglesia primero ha dicho que recibimos la palabra de Dios segundo de la iglesia recibe la gracia de los sacramentos que le sostienen en el camino bueno pues eso es es así no que que la iglesia no sólo no sólo nos muestra el ideal de Cristo también nos alimenta para poder vivir ese ideal la iglesia no sólo es camino no sólo es camino sino no sólo es moral no no la iglesia también es vida es sacramentos es sacramentos es acordaros de que en una ocasión tuvimos la oportunidad de explicar que en esas tres palabras del Señor yo soy el camino la verdad y la vida en esas tres palabras es tan poco como concentrado lo que es la esencia la esencia de la revelación cristiana de la enseñanza de la iglesia del quehacer de la iglesia camino verdad y vida camino se refiere a cuáles son los preceptos por los que tenemos que caminar ¿no? cuál es la moral los mandamientos de la ley de Dios verdad se refiere más bien al credo a nuestra profesión de fe y vida vida se refiere a alimentarnos de Jesucristo a los sacramentos ¿no? a que a través especialmente de la eucaristía nos esté dando la fuerza para el camino o sea que la iglesia no sólo te marca el camino por el que tienes que caminar no sólo te dice las verdades en las que tienes que creer sino que también te alimenta la vida con los sacramentos camino a verdad y vida por lo tanto hay que decir que la iglesia nos alimenta como una madre a su hijo a través de un cordón umbilical por el que recibimos la vida de Cristo comunicada a través de nuestra madre que es la iglesia los sacramentos suponen estar en comunión suponen estar en comunión cuando alguien rompe la comunión con la iglesia eso se llama la excomunión ¿no? la ruptura de la comunión con la iglesia se separa de los sacramentos y por lo tanto cae en esa pues en esa en esa situación tan penosa que es la de vivir fuera de la comunión bueno pues este es otro otro aspecto de la comunión por lo tanto no sólo es la palabra de Dios no sólo es las personas que nos rodean ¿no? es también los propios sacramentos que me alimentan en esa comunión de la iglesia seguimos adelante porque dice también de la iglesia aprendemos el ejemplo de la santidad que reconocemos en la Virgen María la disciernen el testimonio auténtico de los que la viven la descubren la tradición espiritual y a la larga historia de los santos que la han precedido y que la liturgia celebra a lo largo de todos los santos es decir es muy importante la comunión de los santos en esta vida de la iglesia la comunión de los santos es importantísima me habéis escuchado en alguna ocasión que claro que al final lo que queda lo que queda de la historia de la iglesia son la vida de los santos eso es lo que queda al final yo suelo poner un ejemplo a ver por ejemplo ¿qué obispo tuvo pues Santa Teresa de Lisier nada de eso y nos acordamos de eso ¿y qué obispo tuvo Santa Teresa de Jesús? yo que sé no tengo ni idea tendría que consultar las enciclopedias no me acuerdo de qué obispo ni qué papa habría en ese momento de quien nos acordamos es de los santos los que han quedado para siempre son los santos y si nos acordamos de algún papa de algún obispo es porque también ha sido santo de lo contrario lo vamos olvidando de nuestra memoria o sea es decir que lo que queda de la iglesia pues es son sus ejemplos de santidad es lo que la iglesia propone nos propone como modelo de imitación los pecados sencillamente los sometemos a la penitencia los sometemos a la penitencia y pedimos por su perdón y adelante y quedan olvidados como tantas vanidades de esta vida que están condenadas al olvido lo que perdura lo que perdura en la historia es la santidad es curioso esto no nos damos cuenta la santidad aquí vende poco vende poco la santidad en esta vida el que es santo desde luego suele pasar bastante desapercibido pero luego sin embargo la historia se encarga de ponernos a cada uno en nuestro sitio y el que aquí ha relucido mucho en una vida vanidosa y en una vida pecaminosa luego es olvidado totalmente y sin embargo el santo el santo quedará en la memoria de Dios y de la iglesia para siempre por eso dice el señor muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros también luego ¿qué quiere decir esto? pues que que pongamos nuestros ojos en los santos que una manera de vivir en comunión es que la iglesia nos dice fíjate en los santos mira sus vidas mira sus ejemplos tradúcelos a tu vida concreta ¿no? a tu situación concreta ten en ellos tu punto de referencia porque ellos han tenido su punto de referencia en Jesucristo ¿no? familiarízate especialmente con la Virgen María ¿no? pero con todos los santos ¿no? tenlos como tu punto de referencia porque es que además cuando nuestro punto de referencia no son los santos pues inevitablemente ya sabemos lo que ocurre que nos buscamos falsos ídolos falsos ídolos a los que admirar envidias donde no debíamos de envidiar nada es inexorable esto ¿eh? cuando los santos dejan de ser nuestros puntos de referencia pues comienzan a serlo los pecadores ¿eh? los pecadores inevitablemente es así o los santos son nuestros puntos de referencia o son los pecadores estamos en una sociedad en la que ha cambiado ha cambiado pues las vidas de los santos como referente en su vida las vidas de los santos pues por las revistas del corazón hemos cambiado los santos por los pecadores como puntos de referencia pues mire usted cada uno que que luego pues sea consecuente con lo que ha elegido pero nosotros queremos elegir a los santos no a los de las revistas del corazón como punto de referencia bien tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida de los santos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Perdidos en nuestra propia autorrealización soberbia, sino que, piense a través de la palabra de Dios, del ejemplo de los santos, de los sacramentos, etc., nos integremos en la comunión con Dios y con nuestros hermanos en el seno de la Iglesia. En el punto 2031 se da un paso más, y dice así. La vida moral es un culto espiritual, dice aquí. Ofrecemos nuestros cuerpos como hostia viva, santa, agradable a Dios, en el seno del cuerpo de Cristo que formamos en comunión con la ofrenda de su Eucaristía. Luego seguimos leyendo. Pero llama la atención que diga aquí que la vida moral es un culto espiritual. Esto supone un poco una reflexión, para poder entender qué quiere decir aquí el catecismo. La vida moral es un culto espiritual. ¿A qué se refiere? Pues que a nuestra vida moral, la vida moral santa, una vida moral recta, recta en una vivencia en la gracia de Dios, vivir en gracia de Dios, con el cumplimiento de los mandamientos, es una ofrenda de Dios, es una ofrenda de amor que hacemos a Dios, es un culto espiritual. No podemos ni debemos de entender la vida moral, pues como si su razón de ser última fuese el voluntarismo. El voluntarismo es decir, bueno, yo quiero cumplir los mandamientos, pues para que de alguna manera yo demostrarme a mí mismo que soy capaz, ¿no? Pues para, no, si no es por autovencerte, no es por superarte a ti mismo, no es por un afán de superación, eso sería un voluntarismo. Mira, nosotros no hacemos las cosas para estar satisfechos de que somos unos machotes, que no, eso es voluntarismo. El motor de la vida moral no es la autosuperación. Voy a ver si supero mis debilidades, ¿no? Voy a ver si me siento fuerte. No, ni siquiera tampoco, ¿no? La vida moral no tiene su razón de ser en un normativismo, o sea, en cumplir un legalismo. Como hay unas normas hay que cumplirlas, ¿no? Y entonces se trata del cumplimiento de las normas por el cumplimiento. Pues no, nosotros, el ideal moral no es cumplir normas. Ese no es el motor de la vida moral cristiana. Ni tampoco la vida moral tiene su razón de ser en el practicismo, porque dice, bueno, es que es práctico tener una vida moral recta, porque fíjate, si tienes una vida moral pecaminosa, pues luego en el fondo te vienen de ella muchísimos males, y es verdad. Pero mira, tampoco queremos ser santos por practicismo. Tampoco es eso. O sea, que la razón, la razón última de la vida moral es hacer a Dios, dirigirle a Dios una ofrenda de amor. Es expresarle nuestro amor. Por eso dice, la vida moral es un culto espiritual. La vida moral recta es la mejor forma de decirle a Dios, te quiero, te amo. Diciéndoselo no con la boquilla, sino diciéndoselo con nuestra vida. Con una vida santa, ¿no? Acordaros lo que dice el Evangelio. No todo el que dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que el que cumple la voluntad del Padre. Y luego, una manera de decir, Señor, Señor, te quiero, te amo, espero en ti, es no solo las palabras, ¿no? Sino que nuestra vida, nuestra vida moral sea un culto agradable a Dios, sea una ofrenda de amor. Esta es la razón de ser de la vida moral. Yo sé que estoy diciendo algo, que quizás desde unos ámbitos no creyentes, pues se podría fácilmente ridiculizar, ¿no? Y se podría decir, o sea, que tú las cosas las haces como los niños, ¿no? O sea, el niño que coge y dice, voy a hacer esto porque sé que mamá se va a poner muy contenta. Y entonces, pues eso, no es una manera infantil, ¿no?, de proceder, un infantilismo. Pues el niño hace esto no porque él entienda que es bueno hacerlo, no porque, no, sino sencillamente sé que mamá se va a poner contenta. Voy a poner la mesa para que mamá se ponga contenta. Entonces alguien podría pretender, ¿no?, ridiculizar o caricaturizar, ¿no? Esta expresión del catecismo de que la vida moral es un culto espiritual agradable a Dios, pretendiendo decir que eso es infantilismo, que es, no, pero mira, vamos a ver, no se puede, cuando hablamos de Dios, cuando referimos las cosas a Dios, no se puede intentar, no se puede pretender entender a Dios en nuestras categorías humanas. Esa imagen del infantilismo del niño, que lógicamente un niño tiene que ir dando pasos y al principio las cosas las hace, pues por ponerle contenta a mamá, voy a poner la mesa, por ponerle contenta a mamá, lógicamente cuando sea mayor tendrá que hacer las cosas, no por esa especie de dependencia afectiva de su madre, no, sino tendrá que hacer las cosas, pues porque tiene que aprender a colaborar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es que no podemos proyectar ese ejemplo en nuestra relación con Dios, porque esa dependencia hacia la madre, como es lógico, uno cuando crece tiene que ser cada vez menos dependiente de la madre y tiene que crecer en autonomía de su madre. Sin embargo, con Dios no ocurre eso. Con Dios, cuanto más cerca estamos de él, mayor comunión tenemos con él, o sea, no nos vamos independizando de Dios, sino que la comunión con Dios va creciendo. En resumen, nosotros las obras morales las hacemos con el deseo de agradar a Dios, porque además sabemos que lo que agrada a Dios coincide con el bien del hombre, con el bien maduro del hombre. La gloria de Dios es el bien del hombre, y el bien del hombre es la gloria de Dios. Luego, agradar a Dios es lo mismo que vivir de forma madura y buscar el bien del hombre y de la humanidad, porque eso es lo que le agrada a Dios y no otra cosa. Bueno, pues insisto en esta frase, porque tiene su miga esto. La vida moral es un culto espiritual. La razón de ser de nuestra vida moral, del deseo de ser santos, etc., no es por voluntarismo, no es por autosuperación, no es por un normativismo, por cumplir todas las prescripciones, ni siquiera es por motivos practicistas. Es por amor a Dios. Es por amor a Dios. Es la razón última de ser de nuestro deseo de una vida santa. Aquí se nos ofrece, ¿no? El texto de Romanos 12, 1, dice, Os exhorto, pues, hermanos, por la misericordia de Dios, a que ofrezcáis vuestros cuerpos como una víctima santa, agradable a Dios. Tal será vuestro culto espiritual. Y no os acomodéis al mundo presente. Antes bien, transformaos mediante la renovación de vuestra mente, de forma que podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. O sea, que la voluntad de Dios es lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Lo que le agrada a Dios es lo bueno. Es lo bueno. Aunque a mí igual al principio no lo entienda, ¿no? Lo que es agradable a Dios es mi bien. Aunque yo al principio no lo perciba así. Por eso nosotros buscamos lo que es del agrado de Dios. Y eso no es una religiosidad infantil en absoluto, muy madura, porque es entender el concepto pleno de Dios, ¿no? Que me conoce, que me ama, que está apasionado por el bien del hombre. El hombre busca agradar a Dios, sabiendo que en ello se consuma su santidad. Sigue adelante este punto. En la liturgia y en la celebración de los sacramentos, plegaria y enseñanza se conjugan con la gracia de Cristo para iluminar y alimentar el obrar cristiano. La vida moral, con el conjunto de la vida cristiana, tiene su fuente y su cumbre en el sacrificio eucarístico. Dice aquí, bueno, que la eucaristía es fuente y cumbre de nuestra vida moral. Las dos cosas. Es fuente porque nosotros necesitamos alimentarnos de Cristo para obrar conforme a Él. Cuando Pablo dice, no, yo no soy quien, ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Que por cierto, creo que esto lo debiremos muchas veces de meditar y de decir, ¿no? Cuando en la poscomunión, cuando hemos comulgado, ¿no? Y decimos, Señor, que no sea yo, que seas tú quien vivas en mí. Es, por lo tanto, Cristo la fuente de nuestra vida moral. Él, alimentándonos de Él, pues Él obra en nosotros. Y de la eucaristía, de la recepción de la eucaristía, pasamos a ser inhabitados por el Espíritu Santo cuando desaparecen ya las especies del pan en nosotros. Y el Espíritu Santo obra en nosotros cuando estamos en gracia de Dios para que nuestras obras tengan su fuente en Cristo y sean movidas por Él. Pero también dice que la eucaristía no solo es la fuente, sino que es la cumbre, es también la cumbre del obrar moral cristiano. O sea, ¿qué quiere decir? Que también nosotros tenemos que llevar nuestras obras a la eucaristía y ofrecerlas con Cristo al Padre. Llevarlas al altar y poner en el altar, junto con el pan y con el vino, poner nuestras obras morales, nuestros proyectos, ¿no? Y ya sabéis que tuvimos ocasión de explicarlo, ¿no? Pues que esa gota de agua que se derrama en el cáliz con el vino no simboliza únicamente que también la humanidad de Cristo, la humanidad de Cristo que se pierde, se confunde con la divinidad, ¿no? También esa gota de agua significa tu participación en el sacrificio de Cristo. Luego también nosotros cuando vamos delante del altar no vamos nunca con las manos vacías, sino que la eucaristía es la cumbre de nuestra vida moral. Toda nuestra vida la llevamos ante el Señor y la ofrecemos junto con Cristo al Padre. Quiénese por Cristo con Él y en Él. A ti, Dios Padre. Esa patena, esa patena es imagen de la Iglesia y es imagen de María que ofrece a Cristo al Padre y junto con esa ofrenda también estamos nosotros integrados en ella, porque esa gota de agua está disuelta y está confundida con esa ofrenda de Cristo. Pero es necesaria, el Señor quería, ¿no? Quería que nosotros la completásemos. Lo que dice también San Pablo, completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo. Esa gota de agua, insignificante, sin embargo, el Señor quería, ¿no? Entendía que el sacrificio estaba incompleto, mientras que nuestra ofrenda personal también no hubiese sido allí presentada. Por lo tanto, no dice aquí el catecismo. La vida moral tiene su fuente en la Eucaristía y su cumbre también en la Eucaristía. Comulgando, nos posibilitamos para vivir una vida moral santa y al mismo tiempo en la Eucaristía, en la misma Eucaristía, ofrecemos esa vida moral santa o ese deseo de santidad, que a veces es más un deseo que una realidad, pero igualmente lo ofrecemos también, ¿no?, en la Eucaristía, porque es cumbre, perdón, es fuente y es cumbre al mismo tiempo. Bien, lo dejamos aquí. Hemos comentado hoy estos dos puntos, 2030 y 2031, con los que se introduce este artículo de la Iglesia Madre y Educadora. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Finaliza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián. Buen día, Monseñor José Ignacio Mar���a,